y quiero compartirlas con usted. Nos escribe el señor José Humberto Soto. Buenos días amigos de Globovisión, en casa tenemos una gata que detecta dónde tenemos algún dolor o una molestia. Bueno, para eso sí se requiere un poquito más de entrenamiento, porque hay mascotas entrenadas para detectar COVID, para detectar altas o bajas de glucosa, porque tienen esa habilidad a través del olfato fundamentalmente. Y hay personas que dicen, para desmitificarlo de una vez, lo mismo que para detectar narcóticos. No es que enferman al perro con COVID, no es que utilizan ese tipo de sustancias en la mascota. El sudor de las personas con COVID tiene un olor particular, entonces entrenan a la mascota a jugar, de manera que cuando encuentren el olor se premian y ellos salen entonces a buscar su juguete. Ese es fundamentalmente. ¿Cómo hicieron para que este gatito detectara dónde le duele? Hay sincronía allí con sus dueños. También nos escribe el señor Daniel Drum. Saludos Beatriz, tengo una gata que ya tiene 8 años y siempre pide comer. ¿Es correcto darle alimentos cada vez que lo pide? Es que eso es algo importante. Cada vez que el gato dice miau, no es que está pidiendo comida. Cada vez que el gato lo busca, no es que está pidiendo comida. El gato debería comer una o dos veces al día. Así lo dice su metabolismo, porque son carnívoros cazadores. Pero sí debe interactuar, debe jugar, debe distraerse, debe estar en un ambiente enriquecido durante todo el día. Entonces probablemente él ya cubrió sus requerimientos nutricionales y lo que está buscando es acaríciame, tócame, quiero hacer algo que no sea estar sentado todo el día. Entonces hay que diferenciarlo. Doctor, vemos también muchísimos perritos ayudando a personas ciegas, perritos de asistencia. Eso sí requiere un entrenamiento bastante arduo, porque el perro tiene que entender cuando hay peligro en un entorno que no está hecho para él. Eso requiere años de entrenamiento, es bien importante. Y yo que he tenido experiencias con animales en el zoológico, en el Bevisú de contacto, he visto que personas, niños invidentes, fue un grupo que llevaron una oportunidad, empezaron a trabajar con los conejos. Básicamente eran niños de cinco años, nueve años, y la terapeuta que estaba ahí les empezaba a explicar que era pesado, que era liviano, y las texturas, que era suave, que era duro. Entonces se colocaron los conejos, se colocaron las tortugas, y fue una experiencia alucinante. Quisiera que nos comentara un poco más sobre este trabajo que ustedes realizan en el Bevisú de contacto. ¿Dónde está ubicado? Porque quizás nuestros televidentes están interesados en asistir. Sí, nosotros tenemos más o menos 24 años en El Atillo, en la zona de Caracas. Se hizo originalmente para que las personas que dejaban las mascotas en la clínica pudiesen esperar y tener una experiencia distinta. Pero cada vez más personas pedían volver, pedían volver, hasta que hicimos contacto con colegios y con instituciones que se encargan de trabajar con problemas, con personas que tienen algún tipo de problema o de discapacidad. Así hemos recibido grupos de niños, como te mencionaba, invidentes. También hemos recibido niños con problemas de conducta que están en retenes. Me recuerdo mucho a uno que tenía problemas para llevarse todo lo que había en el colegio y esconderlo en su cama, y luego negaba que lo había hecho. Cuando lo llevaron allá arriba, él tomó los conejos. Todo el mundo estaba a la expectativa porque sabíamos lo que estábamos recibiendo. Él tomó los conejos y le dijo a la maestra, toma, no es mío, te lo presto. Toma, amigo, este no es mío, te lo presto. La terapeuta iba tomando nota y dice, primera vez que él comparte algo. Y eso lo hacen los animales. Hemos tenido niños con síndrome Down que le tenían miedo a los animales, y eso es importante. A todo el mundo le sirve la terapia. Si le tienen miedo o no quieren interactuar, no se puede obligar. Entonces hay que hacer una preparación previa. Pero estos que le tenían miedo a los animales no querían subir, se unían espalda con espalda. No habían pasado dos horas de trabajo cuando ya querían ser guías del parque. No, yo no me quiero ir, vamos a quedarnos un rato más. Y personas de tercera edad que dicen, yo tengo que subir hasta allá arriba. Ya el solo hecho de dirigirse al parque significa que tienen que utilizar los miembros para y tienen que empezar a fortalecer la parte muscular. Pues bueno, cuando están en el parque y empiezan a acariciar al conejo, porque hay personas que tienen la famosa lesión del manguito rotador y dijo, yo no me opero ni loco. Empezaban a peinar al conejo. La muchacha me dice, mi mamá, no moví ese brazo. No moví ese brazo. Y recuperó la movilidad. Y eso lo hacen los animales. Tenemos más preguntas, doctor. Ani Blanco, hola. Buenos días, felicidades por el programa. Tengo una gata y cada rato quiere comer. Es normal en ella ya que tiene dos meses y parió tres gatitos. No, tiene dos meses que parió tres gatitos. Ok, si está en lactación, sí, porque aumentaron sus requerimientos. Debe comer tres veces al día. Debe comer comida de gato, cachorro y de alta calidad o dieta BARF, que es dieta cruda, alta en proteína. Sencillamente, en este caso, sí es normal porque, de hecho, ya tiene dos meses. Ya no está lactando. Ya está en proceso de destete. Eso ahí se va normalizando. Y ya debemos finalizar, pero siguen llegando preguntas para usted. Muffer 22. Hola, Beatriz. Tengo una gata de 20 años y tiene días que se jala los pelitos y queda con heridas en la piel. ¿Qué será? Si tiene 20 años, te felicito. La verdad, eso es un récord. Lo más que he visto yo son 21 y se está arrancando los pelitos. Evidentemente, hay una dermatitis. Pueden ser pulgas, pueden ser alergias. Vamos a verla, vamos a verla y quitamos el problema antes de que sea tarde y se lesiona. Gracias, doctor, por acompañarnos este miércoles. Por favor, redes sociales y puntos de contacto. Seguro. Arroba DR Oto TV. Doctor Oto TV. En todas las redes sociales. Y yo personalmente respondo.